Volvemos a Etcetera y estábamos hablando de dinero. Para algunos el asunto de la economía es un poquito difícil, pero hay gente que ha metido la pata bien metida. Los premios Ig Nobel, que son como los contrarios de los Nobel, son premios que se le dan a la gente que hace tonterías. No es dinero, 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 mis ataques cómodos de dinero. El reconocimiento Ig Nobel a la economía de 1994 se lo dieron a Juan Pablo Dávila de Chile. Este señor fue un incansable corredor financiero. Es recordado por todos los economistas del mundo porque programó su computadora para comprar, cuando en realidad lo que quería hacer era vender. Básicamente estaba haciendo lo contrario a lo que quería hacer. Cuando se dio cuenta del error, trató de recuperar todas las pérdidas que había causado, haciendo un montón de transacciones que dejaron más pérdidas. Este montón de malas decisiones al final dejaron pérdidas del 0.5% del Producto Nacional Bruto de todo Chile. ¿Se imaginan la cantidad de plata? Luego, cuando en la corte se supo que no había sido un error de la computadora, sino que había sido él el que había hecho todo, lo metieron a la cárcel. Por eso, es muy importante informarse súper bien antes de meterse en cualquier negocio. Sobre todo, si hay mucha plata de por medio. Un ejemplo excelente de la Universidad Nacional es el proyecto de incubadora mixta de emprendimientos. De lo que se trata es de ayudar a la gente de la UNA y también de la comunidad que tienen alguna idea de proyecto a llevarlos a cabo. Resolviendo dudas, ayudando en el planeamiento del proyecto y sirviendo de guía. Y así no terminar haciendo una tontera como el chileno de las finanzas. O para no terminar descubriendo el agua tibia, como el ganador del premio Ig Nobel de Economía de 1996. El doctor Robert Genko de la Universidad de Buffalo en Estados Unidos. Él hizo una investigación exhaustiva para al final descubrir que el nivel económico era un factor de riesgo en las enfermedades periodontales destructivas. Básicamente, que si la gente no tiene plata, no puede ir al dentista tan a menudo. Genio. Ay, qué interesante, Marge, cuéntamelo todo. Así que ya sabes, la economía no es necesariamente algo difícil o que vaya a salir mal. Si estudias primero lo que querés hacer. Y eso es todo por hoy. Yo soy Olaya y recordá que podés volver a ver este capítulo en nuestro sitio web. Yo me despido, pero ustedes no se vayan, que queda más de Generación Z. Chau chau. Chau.